Cada cierto tiempo en nuestras vidas llega algo que nos modifica para siempre. Durante muchos años estuve buscando el tipo de ejercicio que me produjera los efectos físicos que yo deseaba. Al mismo tiempo anhelaba encontrar paz, tranquilidad y felicidad en medio de una vida llena de responsabilidades y mucha angustia. Y encontré el yoga. La disciplina del yoga me enseñó a cultivar el sentido de la felicidad y la satisfacción. Me ha enseñado a utilizar mis reservas internas de energía para generar bienestar desde adentro. Combatir el envejecimiento y la acumulación de tensiones producto del mal uso que hacía de mi cuerpo. Y ahora continúa dándome las claves para lograr una salud duradera.